¿Qué es la República Dominicana? Levantarnos ayer domingo con la acción directa de persecución de un grupo de exfuncionarios del pasado gobierno sindicado como posibles autores de actos de corrupción contra el Estado Dominicano. Y utilizar su investidura de exfuncionario para favorecer a relacionados con contratos millonarios, prebendas y facilidades, de las cuales se desprende este proceso que se le lleva a alrededor de 10 exfuncionarios y unos tantos que no tenemos los nombres a la fecha, de relacionado de esto. Y las ansias de un país que siempre ha procurado el tener justicia frente a actos de esta naturaleza. ¿Qué es lo que se prevé o lo que se presume debe tener los órganos dispuestos a este tipo de situaciones? Como el de la persecución a la corrupción. Y está ahí con datos concretos ejecutados a partir de ayer domingo en la ciudad de Santo Domingo. Yo creo oportuno que recordemos para hablar del actor y de quien se configura como una de las imágenes menos atacada o que esté o no afectada por ningún acto de corrupción y es un político y ha estado en la función pública. Y hoy aparece como si fuera el vocero y representante del PLD para dar respuesta en el día de ayer en una rueda de prensa al señor Domínguez Brito. Yo le voy a pedir que creo oportuno para ir relacionando mi comentario. Que veamos cómo apareció un día Domínguez Brito en una forma crítica en contra de su partido y una muestra clara de que él reconocía que habían actos de corrupción y en definitiva hace una muestra perfecta de lo que él cree y creía en ese momento. Veámoslo. Con un audio. He estado en todos los procesos. Conozco lo bueno y también lo malo. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Construir uno nuevo con mano firme y transparencia. Realmente así, realmente así, encender la llama que se necesita para construir una mejor República Dominicana. Interesante. La descripción que hace en 35 segundos de lo que él veía en el PLD y en el país y en el erario público. Lo que no sirve. Pero ayer, Domínguez Brito es el vocero para enfrentar los apresamientos. Y que resulta que yo tengo que darle respuesta a un amable televidente que preguntó por Feli Bautista. Feli Bautista es el senador de la República. De San Juan, de donde es la hermana de Danilo Medina y donde es la hermana de Danilo Medina. ¿Qué resulta? Que Domínguez Brito, en el gobierno de Danilo Medina, donde cayó preso también Feli Bautista por segunda vez porque había caído preso ya anteriormente. Domínguez Brito, en octubre del año 2015, mismo día en que se decidía en el Palacio Nacional quién sería el candidato a senador por San Juan, daba una rueda de prensa. Póngamelo en grande para yo leerlo desde aquí. Y este señor se despacha el 21 de octubre de 2015, a las 6 de la tarde, que fue cuando inició la rueda de prensa. Y una hora antes, acababa de concluir una reunión en el Palacio, justamente con Feli Bautista siendo senador y siendo reelegido en su partido como candidato. ¿Tiene sentido que Domínguez Brito tenga calidad moral para cuestionar o para ser un hombre moral y tan pulcro? Cuando ha tenido la oportunidad o tuvo la oportunidad, pero se ha ceñido a los intereses de ese partido y de ese presidente que era Danilo Medina. Entonces, Domínguez Brito fue quien le correspondió recurrir la decisión de archivo en contra de Feli Bautista. Que si tenían todos los méritos, este se despachó con esa perla a las 6 de la tarde en la Procuraduría General de la República. Una hora después que terminara en el Palacio una reunión entre Feli Bautista y Danilo Medina. Pero aquí la gente habla y deja pasar detalles y cree que uno es tarado o se puede vivir en la política con falta de memoria. Inmoral ese señor. Porque teniendo en las manos a las 6 de la tarde, cuando vencía el plazo para ser sometido ante la Suprema Corte de Justicia, lo que se despachaba era que no lo iba a someter. ¿Por qué? Porque una hora antes, desde el Palacio, ya se anunciaba que el que sería candidato a senador por la provincia de San Juan para sostener esa provincia era Feli Bautista, el juzgado y perseguido por el propio Danilo Medina y su gobierno. Son un grupo de falsantes. Pero ayer fue el que habló como moral porque no se atreven a presentar a Temo que tiene un archivo provisional, no definitivo, con el caso de Brex. Y es el presidente de ese partido. ¿De qué se quejan? ¿De qué nos quejamos? Yo quiero que alguien me pregunte, o el amigo que me preguntó por Feli Bautista, ¿de qué nos quejamos? Y a Lara que me diga, ¿de qué nos quejamos? Entonces no tienen razón para criticar los actos de hoy. Pero les voy a dar un dato importante. Búsquense. que de ese archivo que se debía de recurrir por Domínguez Brito y ya a la escogencia de Feli Bautista como candidato para el 16 a la senaduría. En el 15. Están ahí los actos, yo no me estoy inventando nada. Como diría Yan Yan. Investigado. Ahí, en ese instante, la sentencia que daba el archivo. Pregúntenme, por favor, uno de mis compañeros que me pregunte, Francis, ¿quién fue de los votos disidentes? Pregúntenmelo, Armado. ¿Cuál fue de los votos disidentes? Miriam Germán. Hoy procuradora general de la República. Con toda la gallardía y justeza que ella siempre ha tenido, Miriam Germán era la que tenía el voto disidente. Entonces, ¿quién tiene moral para hablar en este país y para llamar? Y usted sabe que a los registradores de título para que no se ejecutara la decisión de los tribunales en liberar de las notas de prevención que tenían los registros de título de las propiedades de Feli Bautista. Pedro Domínguez Brito. Hermano de Domínguez Brito y la oficina de Domínguez Brito siendo procurador. Pero a las seis de la tarde del 21 de octubre quedaba sin efecto la acción en contra de Feli Bautista. Que se escogiera como el candidato a senador de la provincia de San Juan por el propio presidente Medina y persecutor de este y jefe de Domínguez Brito. Coño. ¿Qué es lo que hablan una bacha de gente queriendo enrostrarle a uno como si uno estuviera tapando cosas? ¿Lo están tapando ustedes mismos? Pues entonces con el caso que nos ocupa de la fuente inagotable de la República Dominicana de las voráginas políticas la sociedad tiene que entender que somos cómplices silentes en su gran mayoría o más bien como yo he dicho en otras ocasiones que esto es una sociedad de doble moral porque aquí vale más el que tiene el que consigue no importa cómo lo consiga simplemente que lo tenga y que dé y que dé aquí vale más no el esfuerzo el trabajo la responsabilidad sino que con sus artimañas y función pública limpie su imagen económica y la de su familia otra sujeción que no sea la de satisfacer egos y la sociedad lo acepta y se compara pasa por él por la función pública y no produce bienes le llaman torpe pendejo y al otro le reconocen como gran señor de lo que nunca fue capaz de conseguir bajo su esfuerzo esto es una sociedad que debemos cuestionarnos para poder producir efectos reales y que repriman y contengan los actos de corrupción y tener nosotros funcionarios con mayor responsabilidad y sobre todo honestidad todo mi voto de confianza a Miriam Germán a la Procuraduría y a este proceso y que se libren de dejarse caer en los en las corrientes que el PLD ayer infructuosamente trataba de contener bien miren hay una hay un acto de injusticia con lo que los comentarios y tú acabas de cometer un acto de injusticia ahora mismo quien está al frente de esa persecución es Wilson Camacho doña Miriam lo dirigió pero el hombre que está realmente el que está cogiendo la pela para hablarlo en buen dominicano es Wilson investigador investigador y mejor litigante que investigador mejor litigante y hay que verlo porque su tipo de mundo no no el Estado en los casos más importantes ha estado siendo el jefe de litigación pero esto podría pasar sin la cabeza de la procuradora no 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 claro por eso pero quien hace el ejecutor el ejecutor quien está cargando la mochila pesada es él pero es un trabajo en conjunto del ministerio ella es la que si no 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 fuera vamos a lo vas a señor vamos a ver que dicen nuestros amigos gracias Francia